Y de nueva cuenta, el presidente López Obrador se lanzó contra la marcha en favor del INE que se realizará este domingo 26 de febrero. El mandatario aseguró que esta movilización no es organizada por el pueblo, sino por las élites conservadoras que buscan mantener sus privilegios. Estas fueron sus palabras. Pero si es aquí hay que entender cómo las élites de todas las corporaciones siempre se unen, se alimentan, se nutren mutuamente. Las élites, no el pueblo, no el pueblo católico, no el pueblo angélico, no el pueblo laico. Hay que diferenciar. Y quien también se lanzó contra esta movilización fue de nueva cuenta la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, al asegurar que debería denominarse como la marcha para volver al pasado, Sheinbaum señaló que pese a no estar de acuerdo con la manifestación, su gobierno se mantendrá atento a lo que pudiera requerirse durante esta marcha, que más que marcha es una concentración en el zócalo capitalino de la Ciudad de México. Y bueno, pues Claudia Sheinbaum siempre haciéndole segunda al presidente López Obrador, aunque en el pasado cuando se anunció esta creación de un grupo de la sociedad civil donde participaba el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y que después criticó también Claudia Sheinbaum junto con el presidente López Obrador y después el presidente López Obrador dijo, ah bueno, casi que le pidió perdón y ahí quien se quedó varada fue la jefa de gobierno. Pero bueno, en fin, ahora critica esta marcha en contra de línea. Y bueno, pues ahí en la mayoría de los morenistas hay esta sensación de que no es algo bueno que se lleva a cabo esta movilización o esta concentración. Veremos cómo le va también a la oposición porque habrá que ver si llenan el zócalo o no y qué se dicen los discursos que se van a emitir este próximo domingo ahí en la plancha del zócalo.